Asegurar un futuro para la mayoría es de verdad introducir reformas eficaces en España, que aseguren la regeneración en las instituciones, en los partidos, que aseguren una reforma electoral. Asegurar un futuro para la mayoría es que haya limpieza y para eso hay que erradicar la corrupción. Durante esta legislatura Rajoy ha sido uno más de los del PP que se han repartido el botín. Y los socialistas lo que queremos, con Pedro Sánchez a la cabeza, es que quien lo haga lo pague primero y también lo devuelva. Esta legislatura debe ser un paréntesis. Estos cuatro años de Rajoy deben ser un tiempo del que aprender para no repetir. Y por eso vamos a pedir el voto. El voto de la mayoría para asegurar un futuro para la mayoría. Los socialistas confiamos en recibir, como en tantas ocasiones, un respaldo mayoritario. Una amplia mayoría. Para que haya un Gobierno que garantice y que asegure un futuro para la mayoría. Vamos a hacer una campaña como después gobernaremos. Dedicándonos y pensando en los españoles y en las españolas. Ese es el sentido de nuestro primer vídeo electoral. Vamos a hacer la campaña pensando en la sociedad española, en las españolas y en los españoles, para quienes queremos gobernar.